Hola, hola amigos de las redes sociales, soy Maybet Ríos, desde el distrito de Guamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento La Libertad. Hoy estoy participando con el número 29 en el magnífico concurso A Mover las Caderas, organizado por Telestar Televisión y Transportes Tradea. En esta oportunidad bailaré el mix número 2 en el género folclor. Con lo que realmente soy, tú eres única, yo, Javier. Sabor, sabor, con más amor, sea que, no, Javier. Me extrañarás, me extrañaré, cuando mañana yo me vaya con te. Como todos discutimos y peleamos sin razón, es mejor que arreglemos por el bien de nuestro hogar, Porque si no, nos vamos a extrañar, como tontos discutimos y peleamos sin razón, es mejor que arreglemos por el bien de nuestro hogar, porque si no, nos vamos a extrañar. La culpable fue tu prima, es decirme que siempre me engañabas, que tonto, que tonto fui. Quisiera ser tu pensamiento, quisiera ser tu corazón, para saber si piensas en mí, para saber si me amas a mí. Acá al distante de mi vida, me pregunto más y más, que lo que pasa contigo, te siento fría, mi amor. Tú, tú eres el culpable, Tú, tú lo has matado, El amor que yo te daba, ya todo se terminó, Con tus falsas promesas, dejaste morir, mi amor. Guamachuco, orgulloso, De su historia y tradiciones, Cajamamba, orgullosa, De sus mujeres en el cual, Otus canos orgullosos, De la virgen de la puerta, Pata sin ojos de oro, Contigo, China, me de casar. Cha, 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 cha. Quínchale, 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 quínchale. Zapatea, 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 zapatea. Guamachuco, orgulloso, De su historia y tradiciones, Cajamamba, orgullosa, De sus mujeres en el cual, Otus canos orgullosos, De la virgen de la puerta, Pata sin ojos de oro, Contigo, China, me de casar. En los Andes del Perú, Ahí nacen las melodías del ciclín. Y hoy, Lo tocamos para ti, Y va a cantar para ti, Ya en el reglín. Las melodías, Las canciones, los éxitos, Que llegan a tu corazón, Para bailar, para gozar, En la cita. ¡Claro! Somos, El marco musical, Los grupos de Perú. ¡Arriba el Perú! Esta, Esta es una linda presentación, De este marco musical impresionante. Dando categoría, clase, Elegancia total. ¡Arriba, Arriba, Arriba, Arriba! Una y otra, Fuertecita, Una y otra, Fuertecita, Una y otra, Fuertecita. Vamos, Una juega y la sordaín. ¡Vamos, Yonito Arnos! ¡A mover las palabras! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! Muchas gracias por apreciar este video. Ahora sí, Los invito a que me puedan apoyar, Reaccionando, Comentando Y compartiendo. ¡Viva Guamachuco! ¡Viva Sánchez Carrión! ¡Y vive el Perú! ¡Viva Guamachuco! ¡Viva Guamachuco! Gracias.